espérate que vamos a ganar esto esto la de estudiar no se la sabe la sabe la sabe la amarilla se la sabe durísimo se la habrá apuntado en un papel le ha hecho una foto con el móvil te imaginas no lo peor es que cien por cien lo peor es que cien por cien se ha hecho una foto porque está yendo en el camino está yendo perfecto no es que no sé ni eso está de envidia a las patatas y ha llegado estoy con el hoyo ya ha llegado joder pues ya he botado la borrada vamos a ver su muerte bueno a ver en verdad se lleva su alma en verdad eris largo de ahí la tranquilidad y grande y grande eso la 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 rosa hizo y yo a ver en v sentado estoy a mi beba sentado estoy ahí estoy sentado yo no estoy sentada la copa de una y encima nos baila que pare a ver a ver a ver cuál era la siguiente parco otra vez no por favor mierda qué coño vale está está la última vez que la jugué no pasa ni de ni de ni de parte de la prueba pues que pues que lo de abajo se mueve para atrás y tú tienes que ir pa'lante qué ah vale lo rojo es muerte sí y lo de abajo te mueve para atrás joder ah estas pruebas son literalmente no eh 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 por normal yo también comería un helado la verdad mila mila te quiero ay no la mela la maría que ha ganado la otra he muerto no no has muerto no estoy como espectador what espectador what qué no sé se me ha salgado y me lleva de otro lado Eris ya espectador no puede ser espectador no puede ser porque para ser espectador realizante tienes que pagar espectador no puede ser porque para ser espectador realizante tienes que pagar no no bueno ahora va elegir a alguien ¡Adiós! ¡Cuál! Pues bien, dice que es buena para eso. Para eso apruebo. ¡Que me da igual! ¿Cuál es? ¡La emo! ¡Contra! ¡Yo! ¡Mi mujer! ¡Mareño, parche de la madre! ¿Qué es lo que te dice? ¡Ser mujer! Lo peor es que es por ser mujer, porque esta quiere... Y apuesta por mi mujer, claro. No, no, yo también. Tiene tres votos y somos nosotros. ¡Kumi, Kumi, Kumi, Kumi! ¡Kumi! Tú solo tienes que mirar a los cuadrados y al que... El que se hace luminoso... El que se prende de luz, ya está. ¡Tengo una gata que no para, tío! Bueno, no sé... ¡ERICS! ¡Oye, ya está mordiéndole este! ¡FUERA! No. Le voy a apagar los ruidos. ¿Se ha calado o no? No puedo. ¿Por qué? Ahora mismo no puedo. ¿Por qué va a ser? Me hagas el luminoso, ¿no? Sí. Busco de revolúmenos. Out. ¡Salta, salta, salta! No. 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 ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? 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 ¿Pero si la otra se ha muerto? ¿Qué? A ver si esto es para salir arriba, coño. No. ¿Cómo lo entiendo? ¿Qué? 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 Eh... No te has cortado, ¿no? El rollo más... No. No, no, no. No, no me he cortado. Sí, se ha cortado ella. Jeje. ¡Eh! O sea, ¿que ella ha activado más cuadrados o qué? No creo, porque literalmente activaba en cuanto salían. Es verdad. Pero le han cortado el cuchillo. O sea, no sé. ¿Qué? Guau. ¿Qué raro? Nosita roba. Nosita roba. Nosita roba. Por favor, lo siguiente que sea fácil. Yo no quiero cosas difíciles de parkour, por favor. ¿Qué? Yo no quiero cosas... Ay no... Bueno Es para telé... Yo no haga del beat. Pero me quedaré viendo el directo de Logu. Eh... Tiene equivalencia. Es que los hijos de puta y eso, para expectar, tienes que pagar Robux. No, pues nada. Podemos hacer el truco, pero gratis. Sí. Ay, no, tenemos que subir arriba, creo. No hace falta. No. Bien, bien. Ah, vale, no, que nos levantamos, si morimos. Nos hemos muerto los dos a la vez. Sí, no, pero... Nos despertamos sin... Uf, me ha hecho una triple ahí, que no veas. ¡Que hijo de puta! Bueno, o sea que cuando nos morimos... Le damos el tiempo a la persona que nos ha matado. No. Bueno, le damos el tiempo, o se dos le da el tiempo. ¡Que hijo de... ¡Maten a la puta puta gata! No coño, hay una aquí que se llama Kitty. Esa es. Esa es. Ten por culo. ¡Protégeme! ¡Que si gano yo, ganamos todos! ¡Protegedme! ¡Voy, voy, 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 voy. ¡Protegedme! ¡Insensatos! ¡Este Helium, corre! ¡Eloi! 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 ¡Corre, corre! ¡Que la tiene! ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Lo tengo yo, lo tengo yo! ¡Puta! ¡Te, te, te mata! ¡Sí, a mí! ¡Corran! ¡Corran, Estel! ¡Corre! ¡Voy! ¡Voy, recorto, recorto! ¡Eloi! ¡Eloi, compártame! ¡No! ¡Eloi! 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 ¡Detrás! ¡Detrás! ¡El rosa! ¡El rosa! ¡Bien! ¡Protégalo! ¡Protégalo! ¡Lo intento! ¡Vale! 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 ¡Dos! ¡Uno! ¡Corre! ¡Vale! ¡Eloi, comparte! ¡Voy! ¡Uff! ¡Eloi, Anom! ¡Es! 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 ¡Bua! ¡Eloi, Anom! ¡Eloi, Anom! ¡Eloi, Anom! ¿Eh? ¿Qué era, por ejemplo? Eh, fue que se me olvidaba. ¡Lol, lol! ¡Lol, lol! Es que soy un... No hay un lol. No hay dos. ¡Ah! Ah, el Kenzi y el Mela. ¡Eloi! ¡Eres el puto A! ¡Cacias a vosotros, chicos! ¿Eh? Me siento en mi bate. ¡Gracias a vosotros que me defendí! Así que sí, sí, nos hemos defendido entre los tres. Empezamos matándonos y terminamos ayudándonos, ¿sabes? Deberíamos haber empezado ayudándonos, pero... Pues sí. Es que en el último minuto era el minuto importante, ¿verdad? Sí. Mátalos, LOL. Que se maten entre ellos. A la amarilla, a la esa... LOL, Kenzi. A la amarilla. Queremos ver el mundo arder. Hay que decir que muy mala jugada haberse puesto... Eh... Nombres conjuntos. I get you. I know. Eh... Mela, yo creo que va a ganar Mela. Eh... Yo también. Ay, pelea. Pelea de espada. Lucha de espadas. Si fuese con dos tíos sería muy gracioso. Pues sí, la verdad. Bueno, en verdad es mujer contra Teo. Uy, qué guapa la cámara. Toma. 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 Le di confío en el tío, eh. Toma. Tanto no se aman. Tanto no se aman, eh. ¿Le está pegando una paliza a la chavala? Toma, pero bueno, pero, 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 pero... ¿Qué palizo le está pegando? Mmm... Iba a ser muy bueno para ser verdad. Escúchame. Solo aguantad. Toma. Me... 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 run... Te lo están reventando. Se lo están reventando. ¡Eh! Te lo están reventando vazgo. aquel cosa rara 8 a 4 que paliza esa es esa es mira la ahora que no gane está nunca porque entonces aquí se va fuera va a ser porque yo y el ojo madre mía como gane la meda escucha me hay que joder a alguien jodemos a ésta sí que gane cualquiera menos ésta luego lo que me gusta me que si gane la mela que si ganaba la lindamente es elección entre tú y yo y el hoy de matarnos tú no has hablado pero lo y yo sí porque ni de coña va a elegir a las chicas no entiendo no porque la han acusado de campeón que me ha hecho gracia porque en plan a ver que que tenían nombres cuales es de esos nombre igual porque como tú un alrededor dejarás atrás un trier un fondo las rojas que no puedes tocar a anay Christine la no 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 Nooo ¿Para dónde me la he eliminado? Luego me quedas con solo Si me la he cargado yo La que quiero que muera ahora tío Es la hija de puta que ha ganado De manera dudosa La van X-Len Pollas en vinagre En tu propia esta no puedes ir eh Te aviso Digo que luego no puede ir en su propia bola ¿Te falta LEDs? Lo sé ¿Dónde estás? Ahí Y has matado a los otros Si C'coo Estavilla ¿Dónde estás? Detras, detras ¿La hago el lio? ¿Podré? No sé, ¿qué dice esta? ¿Hago un quiebro? ¿Hago un quiebro? ¿Hago un quiebro? Sí, sí Esta dice que quien gane Hace a la Lemon y a ella Vale ¿Y por qué? Quieren pelear sin cariño Se han puesto de acuerdo ¿Dónde está? La he perdido, vale, aquí está Hago el quiebro ¡Se ha matado solo! ¡Grande, lo he visto! ¡Grande! Vale, eh... ¿A quién tengo que matar? A Mele y a la Mela Y a... Vale, cuando me toque votar Me lo recordáis A la Mela y a Piper Mela y Piper O Melón y Limón No me hagas lío Mela y Piper No, Mela y Limón Son las dos que están ahí enfrente, ¿no? Sí, vale Vale X, X, Lemon Y LOL, Mela Vale Exacto LOL, Mela Y... Y Lemon Por la broma La Limón y Estad Está ganando todos los combates La Mela Vivo Sí, sí, sí Pues voy a esperar a la Mela No te voy a engañar, Mela Sí Qué cojones Para Mela, tío O sea, yo ¿Yúas? ¿Cómo? Creo que tienen un pique interno El cual no llego a entender No Están diciendo buena sorteada No, sí Se están deseando suerte Pero cada vez que se desean suerte así No te da como la sensación de ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¡Ah, qué resbala! ¡Qué chivito! ¡La Mela, tú! Ahí se mató ¡Uuuh! Ya está, ya está La Mela La Mela sabe cómo jugarlo Tiene... Ya, la no Sí Madre mía, los drifts Los drifts ¿Qué estás haciendo? ¡Chom! Escúchame, pero con la otra Has recortado también Que flipas, ¿eh? Ahora, quien caiga a cabo Escúchame, que la otra Has recortado Que flipas Que ya está detrás Joder Y esa es mamoniela Las curvas han frenado No, no ¿Frenar? ¡Hostia, pero mira cómo va! ¿Qué te lo estoy diciendo? Curva, curva, curva ¡Que mírala! ¡Que mírala! ¡No! Ya está, ya está Mela ya puede ir alento ¡Uff! ¡Uff! ¡Uff la Mela! ¡Uff! La otra ha parado ya Yo soy la Mela Y digo, guay Vamos a ir con calma Mira por un café Era bueno Lo está haciendo, ¿eh? Lo está haciendo Está yendo despacito Está asegurando Ahora puede ir despacito Buenas letras Está asegurando, sí Esto es como un pique Muy fuerte, ¿no? O algo ¿Un pique o una amistad? No me entero Hasta luego Ha sido sano Ha sido sano Buena partida, la verdad Ha sido sano Ya está ¿Te imaginas que gana uno de nosotros? Mila ha sobrevivido al sótano Desafío de realeza en 26 segundos Voy a ser un poco la voz en off Que si no... Sí Mi trono Yo estoy sent... No estoy sentado No me va... ¿Por qué va la desnantillada o no? No, no me va el teclado No, no me va el teclado No, no me va el teclado Eh... Pues dale al... Dale al escape y vuelve otra vez Ahora Dale al escape y vuelve otra vez Ahora No, es que a veces pasa El cable está pocho No, no me va el teclado Lanzamiento de bomba Un contestante recibirá un tiempo bomb y debe pasárselo a otra persona El último contestante estará... no, será el nuevo... Confediertamente Pero yo no juego Claro, yo no juego